Y lo que yo quiero traer como mensaje es que no solamente la ayuda a las personas con discapacidad es una ayuda monetaria y económica, es también llegar a sus familias y poder ayudar o aliviar un poco esa descarga emocional que tienen y eso lo hacen los compañeros profesionales. Y lo que yo quisiera decirles en esta tarde es que realmente la situación en la que pasan o vienen las personas con discapacidad no excede a la mano de Dios. Yo creo que todo tiene un propósito y si Dios, lo que yo decía en las capacitaciones, si Dios ha permitido que en cada hogar o en los hogares aquí representados haya una o dos personas con discapacidad, es porque les dio también a ustedes la capacidad enorme y sublime de poder llevar a estas familias, a estas personas con discapacidad, darles el amor, el cariño. Realmente como hoy día pudimos ver ese desarrollo de las personas con discapacidad y muchas veces queda el mensaje para nosotros que tenemos todo para poder triunfar y poder desarrollar muchas habilidades y no siempre lo hacemos. Pero ellos con esa discapacidad han podido desarrollar muchas otras habilidades que usted y yo de pronto no lo hacemos. Entonces vamos a recoger datos muy importantes y básicos. Es importante que usted nos diga el porcentaje de discapacidad que tienen. Muchas personas quisieran el bono Joaquín Gallegos Lara que es de 240 dólares, pero eso hay una base. La base necesaria es que la persona tenga una discapacidad del 70% o mayor a ella en cualquiera de las áreas, pero tiene que ser del 70% mayor a ella. Si es menos del 70% usted puede de pronto acceder al bono de desarrollo, al bono solidario, al bono de desarrollo humano.